309 cajas que contenían 797.261 firmas contra la ley de urgente consideración. Cientos de personas participaron ayer, bueno, cientos o miles, dependiendo de si estamos mirando un punto concreto o toda la ciudad, pero hubo una caravana desde la sede del PIT-CNT hasta la Corte Electoral bajo el grito de habrá referéndum. Tras meses de campaña se obtuvieron las firmas necesarias que deben ser validadas ahora por la Corte Electoral para habilitar una consulta popular contra los 135 artículos de esta ley del gobierno de Luis Lacalle Pou. En la celebración estuvieron los intendentes Carolina Cose por Montevideo, como ya dijimos, Andrés Lima por Salto, Yaman Duorzi por Canelones, entre otros dirigentes de las distintas organizaciones sociales que participaron a lo largo de esta recolección de firmas y del Frente Amplio. Esto fue lo que dijeron los intendentes al entregar las firmas. Reconocer a todas y todos los militantes que se caminaron todo, que no aflojaron ni un tranco de pollo. Y la verdad que esto es una fiesta de la democracia para todo el pueblo uruguayo. Yo apoyé esta iniciativa siendo senadora y la he seguido apoyando como militante política. Yo creo que se tienen que poner todos en debate, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque hubo una discusión de la ley, el Frente Amplio, nuestro Frente Amplio discutió toda la ley, algunas cosas se pudieron acordar, quedó un margen 135, pero pudieron haber sido más o menos, que son esos los que nosotros decidimos y lo que la organización política y social decidió que se bajara. Por suerte vamos a tener una discusión, que fue lo que se negó la oportunidad de discutir francamente, en términos entonces democráticos, en oportunidad de promoverse esta ley por el mecanismo de urgente consideración. Ahora se abre necesariamente el espacio de deliberación, de democracia, que discute argumentos y contraargumentos. Primero hay que verificar las firmas y por el nivel de cantidad de firmas que tenemos, hay referéndum. Y segundo, se va a poder discutir, cada uno va a expresar sus argumentos. Pretendió pasar en una ley de urgente consideración más de 40 leyes. Nunca había pasado en la historia. Fue un atropello. Y la gente le contesta, no, así no. Horas antes de la entrega, el presidente del PINCNT, Fernando Pereira, dijo que la campaña sirvió para democratizar el conocimiento de una ley que, a su entender, es regresiva. Además, señaló que esta contienda no es con la República, sino con una ley que es pésima a su entender. Ahora la Corte Electoral tendrá 150 días para contar las firmas y validar si se llegó a la cantidad de firmas requeridas para convocar a esta instancia. La tarea de validación de las firmas va a ser llevada adelante por 46 parejas de funcionarios que supervisarán que no haya irregularidades. Luego de conocer el resultado, el resultado no, la entrega de las firmas, el presidente de la República, Luis Lacazepau, dijo estar orgulloso de vivir en un país que tiene mecanismos de democracia directa, pero insistió con su punto de vista de que la ley de urgente consideración es una buena ley. Primero, la tranquilidad y el orgullo de participar de un país, de una nación, que tiene elementos de democracia directa, que un porcentaje establecido en la Constitución de Ciudadanos puede presentar un recurso, en este caso, ante una ley. Ahora tiene un plazo la Corte Electoral para constatar que se han llegado a las firmas. Hoy, obviamente, tenemos la palabra de quienes propigiaron este recurso. De llegarse, daremos el debate. Ustedes nos han escuchado en campaña electoral, nos han escuchado durante el principio del gobierno, difundir las ideas, difundir el documento, difundir el anteproyecto y después discutir la ley. Hoy, insistimos que es una buena ley. Hoy, la respuesta que tengo para darles, porque hace un rato se estaban entregando las firmas, es la tranquilidad de participar de una democracia en la cual un grupo de ciudadanos puede tener este recurso, esta oportunidad de presentarse ante lo que ellos creen es un texto legal que no compartan. Bueno, lo decía Leo recién, a partir de ahora de la entrega de las firmas, la Corte Electoral tendrá 150 días para validar estas rúbricas que fueron recolectadas en el marco de esta campaña pro-referéndum. Y a partir de allí, si son validadas la cantidad de firmas necesarias para la convocatoria de esta instancia electoral, bueno, allí tiene un plazo nuevamente de 120 días para convocar un referéndum que será de carácter obligatorio. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre lo que ha sido esta campaña y los poco más de 797.000 apoyos, firmas que lograron recolectar los integrantes de la comisión pro-referéndum para, bueno, derogar estos 135 artículos cuestionados de la ley de urgente consideración. Estamos en comunicación ya con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para hablar sobre todo esto. Buen día, Abdala, una vez más, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por favor. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre, Abdala. Quiero comenzar preguntándole, por esto último que compartíamos, las palabras del Presidente de la República, su opinión al respecto, bueno, dijo que se siente orgulloso de estar en un país donde existen estos mecanismos de democracia directa, pero que si se validan las firmas, si se va a un referéndum, el gobierno saldrá a dar el debate por lo que consideran es una buena ley. ¿Qué piensan ustedes sobre esta respuesta en primera instancia que ha dado el mandatario? A mí me parece bien que ponderemos, digamos, la importancia de una democracia que para nosotros hace a la vida de la gente, es decir, y que en Uruguay tiene componentes de democracia representativa, institucional, legitimada, que es bien importante, pero que también tiene mecanismos de democracia participativa basada en la participación directa del pueblo. Yo creo que esto que va a empezar a suceder ahora es lo que el Poder Ejecutivo no hizo, desde mi modesto punto de vista, en el proceso de aprobación de una ley de urgente consideración, que yo entiendo en la Constitución de la República está establecido como un mecanismo para algo realmente urgente, un desastre natural, esta misma pandemia que estamos viviendo, pero no para ubicar una vastedad de casi 500 artículos, digamos, que versan desde la educación hasta la seguridad, la participación del Estado en la economía, las relaciones laborales, las cuestiones, digamos, de cómo desarrollar reformas de la seguridad social, etcétera, porque una ley de leyes es la Constitución de la República, digamos, una ley, la modalidad de urgente consideración no es para ubicar toda una concepción de país que requiere otros instrumentos. Es decir, yo creo que lo que sucedió en el día de ayer, que implica un cataclismo político, un cambio político importante, tiene la virtud de que va a llevar a que los que defienden la ley de urgente consideración, y estos 135 artículos, y quienes estamos, digamos, sometiendo a la crítica a esta herramienta, efectivamente podamos participar en un debate público que hasta ahora no ha sucedido. Para mí, comparto con el Presidente de la República que es bueno esto. Obviamente que los mecanismos de democracia directa potencial establecidos en nuestra Constitución, en este caso, han cristalizado en un esfuerzo importante de un conjunto de organizaciones que han tenido el respaldo de la ciudadanía que ha presentado casi la friolera, digamos, de casi 800.000 firmas para que el pueblo decida sobre esto. Yo estoy absolutamente agradecido de todo el pueblo uruguayo, obviamente de quienes firmaron, pero también de quienes no firmaron por el respeto, digamos, en la diversidad de opiniones que han tenido con nuestros sacrificados y sacrificadas brigadistas que se recorrieron todo el país, todos los barrios en busca de las firmas, y creo que hay una situación política que ahora va a ser en cierta medida diferente y en donde van a estar en discusión, no solamente, digamos, las opiniones en torno a la ley de urgente consideración, sino lo que está por detrás, que son las distintas concepciones y proyectos del país que, digamos, están en germen, digamos, en la opinión de nuestro pueblo. Abdala, va a haber un cambio claramente porque el gobierno ha dicho que si las firmas se validan, va a salir a defender la ley, que es algo que no venía pasando con tanta fuerza, digamos, el gobierno estaba más esperando a ver qué pasaba. ¿Cuál va a ser la estrategia puntualmente del PIT-CNT para defender la derogación de la ley? ¿Van a seguir en el mismo camino? ¿Van a propiciar debates? No debates de los que se hable, sino debates mano a mano con los representantes del gobierno. ¿Cómo se van a mover? Bueno, ¿te imaginás que ayer dio para presentar las firmas y festejar, digamos, todo eso va a ser elaborado colectivamente en un ámbito sumamente amplio, que es la Comisión Nacional Pro Referendum, y todavía no están sentadas las bases, digamos, de qué concepto desplegar en esa campaña. Pero a mí se me ocurre una cuestión que sí va a ser clave y crucial. El ritmo, digamos, la apuesta a una participación capilar de la gente perteneciente a las más diversas organizaciones, digamos, de un contacto con nuestro pueblo, en los barrios, ese contacto capilar, ese cara a cara, ese mano a mano, se va a seguir manteniendo con la misma energía con que recolectamos las firmas. Obviamente que aquí se van a hacer explícitos los debates en particular sobre estos 135 artículos. Nosotros calculo que vamos a desarrollar fundamentos lo más amplio, lo más populares, digamos, de modo que toda la población pueda mantener lo que intentamos hacer en la campaña de recolección de firmas, porque hay que tener en cuenta que si no hubo debate hasta ahora es porque el Poder Ejecutivo, la coalición de gobierno estableció la táctica de hacer silencio al respecto, pero bueno, bienvenidos si están dispuestos a debatir. Nosotros vamos a informar, a debatir, a cruzar razones, siempre en un marco de respeto por las distintas opiniones, y a tratar naturalmente que la mitad más uno de nuestro pueblo logre en el momento que la Corte Electoral, digamos, convoque al soberano a ejercer, digamos, su voto, que la inmensa mayoría, que la mayoría de nuestro pueblo dé por tierra con estos 135 artículos. La medida que, por un lado, la ley es muy, la LUC trata una diversidad enorme de temas y los 135 artículos cuestionados también son de muy amplio espectro, hay algunos que son sobre seguridad, educación, relaciones laborales, vivienda, en fin, entonces es casi un paquete entero, y a la vez que la defensa va a ser ejercida por el gobierno, es decir, los que van a salir a defenderla van a ser integrantes del gobierno o de la coalición de gobierno. ¿No se corre el riesgo? ¿O cómo lo ve usted? ¿Va a transformarse en un, va a seguir encuadrado en un debate sobre la LUC o se va a ir hacia un debate pro-contra-gobierno? Bueno, hay que pensarlo, digamos, hay muchos aspectos que influyen en la vida de la gente, nosotros, con seguridad, la semana que viene tengamos que hablar más fina y específicamente de los criterios, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, en los consejos de salario, en la negociación colectiva, cómo nos paramos entre esto. Yo creo que las cristalizaciones jurídicas de las leyes reflejan también concepciones de país. Yo creo que sí se va a conversar, como tú bien decís, acerca del contenido concreto de estos artículos, pero en definitiva también esa discusión va a trasfuntar, va a reflejar qué concepciones nosotros tenemos de la sociedad, del país, de las políticas públicas. Yo me imagino cuando se esté hablando sobre la regla fiscal, habrá quien fundamente desde una perspectiva neoclásica, macroeconómica, la cuestión de la regla fiscal y otros que fundamentaremos sobre la importancia y más en momentos de crisis de apuntar a un Estado presente, a un Estado contracíclico, a un Estado que tire una mano solidaria además a la sociedad, a un Estado que ayuda, digamos, a superar el hambre que hay en la sociedad uruguaya. Si nos referimos a las relaciones laborales, algunos tomarán, digamos, el derecho de huelga como una suerte de abuso de la parte trabajadora y otros estableceremos que en Uruguay había antes una larga tradición de un principio jurídico, el indubio pro-operario, es decir, en caso de dudas, vinculate más al sector trabajador que al patronal porque es el sector más débil, digamos, de la relación laboral y allí tendremos algunas discusiones sobre cómo contribuye el derecho de huelga al avance de la sociedad, cómo contribuye a la democracia o no y se presentarán los distintos fundamentos o en materia de empresas públicas, cuál es el rol que deben cumplir las empresas públicas. Yo creo que va a haber un debate, sí, jurídico, pero en el fondo yo creo que va a ser un debate razonado, informado y ojalá produzca algún grado de acuerdo, digamos, sobre los proyectos de país que están, digamos, hoy ubicados como potencialmente, digamos, en la sociedad uruguaya. Adala, entiendo que esto era muy difícil de controlar pensando en la cantidad de gente que estuvo involucrada en el movimiento de recolección de firmas, pero bueno, una de las dificultades que atravesó justamente la comisión pro-referendum era juntar las firmas en un contexto de pandemia. Ayer hubo muchas críticas en función de lo que terminó pasando en los festejos y la alegría naturalmente de los militantes cuando se llegó a las firmas, bueno, la caravana que hubo hacia la corte electoral para la entrega de las firmas. ¿Entienden que ahí se desmadró un poco la situación en relación a los cuidados que hay que tener todavía por el momento que estamos de la pandemia? Mirá, yo trato de no ingresar en esa zona, ¿sabés? Porque mucha gente criticó, digamos, algunos hechos promovidos por el gobierno, cuestiones, digamos, que humanamente nos pueden, digamos, doler, como inclusive algún fallecimiento de, digamos, y las aglomeraciones que se desarrollaron en torno a eso. Yo trato de no referirme a eso. Yo creo que el centro de la cuestión es que ayer fue un día de inflexión, fue una hazaña democrática la que se desarrolló. Si tú analizás los planteos inclusive de las ciencias sociales, de la ciencia política previos a que nosotros lanzáramos esta recolección de firmas para que el pueblo decida, todo el mundo decía que era una quimera, una quijotada, digamos, y realmente ayer había una energía y un clima. Ayer fue primavera democrática y popular. Y bueno, obviamente que a veces se producen acontecimientos en los cuales, digamos, las organizaciones ponen todos los debidos cuidados para que no, digamos, para que se desarrollen bien desde un punto de vista sanitario, pero ¿quién contiene la alegría, la emoción y el festejo de la gente con tanto esfuerzo? Mirá que hay mucha gente que hace meses que no tiene ni fin de semana ni descanso alguno. Prefiero no entrar en esa cuestión para ir a lo central porque creo que va a haber un antes y un después. Creo que esto es una inflexión importante. Nosotros hemos escuchado mucho a nuestro pueblo. Tú te imaginas que para presentar 800.000 firmas tuvimos que hablar con 3 millones. Es decir, incorporamos el conocimiento de la vida real de nuestra gente que quiere, digamos, que salgamos de la pandemia, que quiere trabajo de calidad, que quiere en definitiva vivienda, seguridad social adecuada y creo que estamos en un escenario distinto en donde hay un cambio en la calidad política de la situación del país. El cambio no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la República. Ellos, en cierta medida, hicieron silencio y miraron al costado cuando nosotros promovíamos un debate sobre la ley de urgente consideración. Ahora dicen que van a debatir. Bienvenido eso, fue lo que siempre quisimos. Digamos, una personalidad política con la cual discrepo y que respeto mucho por su nivel, digamos, intelectual. El doctor Julio María Sanguinetti en determinado momento decía que era un bluff la cantidad de firmas que nosotros anunciábamos. Bueno, no se habla de las firmas. Las firmas están ahí, son una realidad material, política y están en manos de la Corte. Va a haber referéndum porque estamos por arriba más de 130.000 firmas de las necesarias. Las que se precisaban eran 671.000 y pico de firma. Nosotros entregamos 790 y pico. Es decir, es impresionante la firma que hay y eso indica que el pueblo va a decidir que es lo que queríamos en un sentido artiguista, podía decir, cuando él decía mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Ellos hicieron una ley entre gallos y medias noches con un trámite a forces sin debate público digamos alguno, con un trámite parlamentario absolutamente restringido, sin información a la sociedad, la movida nuestra juntó la firma para que el pueblo se informe y decida. Ahora hay que poner los fundamentos arriba de la mesa, debatir y el pueblo va a decidir. Creo que hay algunos que pueden estar nerviosos preocupados, pero esto es sano, esto le hace bien a la democracia. Adala, ¿qué papel creen ustedes que jugó el Frente Amplio como fuerza política de oposición en esta campaña de recolección de firmas que quizás en algún momento no se lo vio tan presente y ahora en el último tramo de la campaña como que tomó más protagonismo para impulsar a que la gente firmara? ¿Ustedes consideran que esto ayuda a la oposición a fortalecerse frente al gobierno? ¿Ustedes quieren mantener por separada una cosa de la otra aunque parece difícil? Bueno, yo naturalmente me tengo que remitir al rol de representante del PICNT, del movimiento sindical que tiene posiciones digamos desde un punto de vista económico, social y que también se pronuncia por las cuestiones políticas pero que no tiene partido político digamos, no tiene una adhesión partidaria sino defiende la política de la clase trabajadora y el pueblo trabajador y entendemos que también de sectores populares importantes digamos pero esto fue de menos a más yo te digo con mucha claridad para mí uno de los primeros méritos de este proceso fue el nivel de respeto a la interna de nuestras organizaciones cuando procesábamos el debate si íbamos o no a impulsar un referéndum contra la ley de urgente consideración te puedo garantizar que inclusive a la interna del movimiento sindical al principio había distintas opiniones y el debate de ideas fue absolutamente razonable respetuoso del compañero la compañera que tenía tal o cual posición lo mismo sucedió de cómo la central lo llevó a la intersocial porque esta fue una iniciativa del PICNT allí obviamente aún más amplia que la unidad la diversidad que implica el PICNT hay una playa de organizaciones todas distintas de distinto tamaño con distintas ocupaciones primordiales etcétera te imaginás que surgir allí una posición común en torno a esto fue llegó muchos meses y el debate entre el PICNT los movimientos sociales y el Frente Amplio fue sumamente complejo ¿cuál es la virtud de esto? se llegó a una convergencia sobre un básico común que fue someter a referéndum en estos 135 artículos yo te puedo decir de lo que vi el movimiento sindical se peló los talones para llamarlo de alguna manera de principio a fin inclusive cuando los lugares de trabajo estaban vacíos por la pandemia y sus consecuencias económicas y en los barrios cuando nosotros territorializamos la campaña en vez de hacerla más que nada como al principio en los lugares de trabajo cuando fuimos al encuentro del barrio lo quiero decir con absoluta claridad las bases del Frente Amplio fueron un puntal central digamos de la organización de la actividad en los barrios te imaginás que el movimiento sindical sabe más de los barrios por los lugares de trabajo que por los territorios bueno aquí ellos cumplieron un rol central las bases del Frente Amplio le pido una respuesta breve porque se nos fue el tiempo pero en las redes sociales han circulado imágenes que mostrarían un eventual error en la papeleta en la ley que se invoca para convocar el mecanismo de referéndum que habría un error estaría mal el número y se invoca una ley que en realidad es un tratado entre Uruguay y Francia para extradición de presos eso es real esas fotos que circulan por las redes son correctas lo han analizado si es verdad van a hacer algún planteo de la corte no 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 tengo si si vi las redes pero la verdad que yo algunas cuestiones de las redes las tomo este por eso le preguntaba pero otras cosas yo no 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 me dedico porque siempre ahí este se reducen los hechos democráticos y políticos importantes a minucias y a cuestiones chicas digamos este esta esta papeleta fue en su momento mostrada consultada este inclusive con las autoridades de la corte electoral es decir antes de largar toda la cuestión nuestra comisión nacional pro referéndum tuvo consultas con con la corte electoral porque te imaginás que al principio este organizar un proceso en donde figuren claramente los 135 artículos los fundamentos la forma en que debe ser que esté claro el apellido el segundo apellido el nombre y lo de la huella digital al principio fue un proceso de aprendizaje también para nosotros hay que saber que hacía bastantes años que que no había un proceso tan masivo como este fue hecho con todas las garantías prefiero que eso no entrar en ese plano y que sean tanto las autoridades de la corte electoral que tienen la legitimidad y la la obligación de hacerlo y para eso está establecida en la constitución esa cuestión como nuestra comisión este que que se encargue de los aspectos formales ahora hay una cuestión vamos a conversar ahora con con Garchi Torena de la corte electoral y seguramente se lo vamos a yo te quiero decir una cosa no es un tema que hayan conversado entonces ustedes en la comisión no no esto apareció en una cuestión posterior este apareció ayer esto recién este por lo que vi hoy de mañana si no estoy equivocado ahora que alguien pueda cuestionar que casi 800.000 personas lo que están pidiendo es que se convoque un referéndum para que el pueblo decida sobre 135 artículos bueno me parece que es un un acto sumamente este minúsculo digamos cuando el propio presidente de la república está diciendo bueno las firmas han sido entregadas esperemos que la corte electoral digamos las valide que es su función y si las valida dice él nosotros sabemos que va a haber referéndum por la cantidad de firmas que que presentamos y por el nivel de nuestros centros de cómputos que corrigieron enormemente digamos ahí estamos viendo Marcelo ahí estamos viendo justo una imagen de las que han circulado en redes sociales con ese error que existiría de imprenta en el artículo que se invoca para convocar a un referéndum a través de esta campaña de recolección de firmas lo que está claro y ahí está la imagen es que hay dos párrafos se ven allí tenemos en rojo esa ley 17.224 que sería la que está mal citada en el párrafo de abajo aparece bien citada que es la bueno no en esa papeleta justamente pero hay otras papeletas donde sí está bien citada que es la 17.244 bueno pero yo allí podría decir que algún malintencionado emitió papeletas apócrifas para complicar el referéndum yo creo desde un punto de vista político 800.000 voluntades que quieren que el pueblo decida no son para depreciar porque ahí ya estamos nosotros puede ser que sea alguna papeleta que tiene un error o que bueno que se han difundido en redes sociales papeletas que aparecen mal no hay que entrar en eso ustedes son periodistas muy calificados dedíquense a las cuestiones centrales bueno no no nosotros tenemos que abordar todo Marcelo no no tampoco nos diga que nos tenemos que dedicar nosotros tenemos que abordar todas las informaciones que circulan también para aclarar si hay algún error justamente y yo que sé si eso no lo hizo algún contrario está claro que fue una campaña para un referéndum para derogar los 135 artículos de la luz que eso no está en discusión en cuestionamiento y seguramente la corte electoral lo va a tomar en cuenta de hecho ya ha habido declaraciones en otros medios y ahora vamos a hablar también con el ministro Garchitorina para ver cómo sigue ahora el proceso de validación de la firma de todos modos por la duda porque claro porque la papeleta que pusimos allí no era la que yo había visto que yo la había visto de las redes de Oscar Andrade donde si pasaba eso que decía en un párrafo estaba el 17.224 y párrafo seguido citando supuestamente la misma ley pero ya citándola correctamente aparece el 17.244 esa es una papeleta que por lo pronto subió a sus redes Oscar Andrade ahora está bien una papeleta igual tenemos 800.000 ¿no? no y está claro que la gente que firmó no lo hizo pensando en invocar el tratado el tratado eso está clarísimo eso está clarísimo puede existir alguna duda política digamos de que aquí hubo un proceso para que el pueblo decida sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración bueno el punto es ese yo creo que hay una situación diferente hay un antes y un después de lo de ayer vamos a un proceso donde va a haber referéndum y se va a debatir nosotros nos vamos a manejar con el mismo nivel de respeto de fundamentación y de razones y de diálogo por abajo con el pueblo con las más diversas organizaciones que componemos la Comisión Nacional y el pueblo va a decidir y eso es una conquista democrática que no estaba planteada no estaba planteada cuando el gobierno aprobó de esta manera un proyecto de país casi que completo mediante la modalidad de urgente consideración hay que escuchar a nuestro pueblo este y a la ciudadanía a la cual estamos absolutamente agradecidos y finalmente el pueblo yo creo que va a decidir que es lo que querían Marcelo Abdala el secretario general del PITCNT gracias como siempre por su tiempo un gustazo gente que pasen muy bien saludos para todos y que tengan lindo fin de semana igualmente muchas gracias bueno muy bien vamos a seguir con este tema ahora con